...y las redes sociales constituyen una nueva manera de comunicarnos, ¿no? Muchas empresas ya las usan para posicionar sus marcas, así como para promover productos y o servicios. Pero tantas otras se quedan afuera, porque todavía no ven el efecto que el uso de las redes sociales puede causar en sus negocios. Tenemos algunos consejos para poder convencer a los jefes sobre el uso de las redes sociales en las empresas. Primero, resaltar los errores de la propia empresa. Una simple búsqueda en Google, por ejemplo, puede mostrar que la empresa no figura en primera página y que no está bien posicionada. Además, se puede comparar el rendimiento de su página web con la de la competencia en páginas como websitegrader.com. También es una buena idea mostrar datos de empresas que usan redes sociales y que son exitosas, y explicarles el alcance de estas redes para observar un impacto en los números finales. Y por último, hay que actuar. Un blog simple podría ser el primer paso y ahí se puede poner el contenido offline. Si uno se inserta en esta plataforma, la interacción con consumidores crecerá en forma rápida, y al crearse esta comunicación con los clientes, se puede comprender mejor las necesidades de los consumidores. Y tal vez, lo más importante es que se refuerza el llamado branding, es decir, la marca, mientras que se impulsa el impacto del mercadeo directo o marketing directo y los negocios con un presupuesto mínimo, entre otras ventajas que podremos observar.